quien es abogada especializada en niñez, asesora en el proyecto de ley del legislador Martín Fresneda, que puso justamente este proyecto de abogados para niños y niñas y adolescentes. Le damos la bienvenida a Cecilia. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a vos y a la audiencia. Agradecida del llamado. Bueno, nos enteramos en los titulares un avance sobre este proyecto de abogados o abogadas para niños, niñas y adolescentes. Se va a tratar hoy en la legislatura. ¿De qué trata este proyecto, Cecilia? Bueno, mira, el proyecto en realidad lo que viene es a reglamentar una figura que ya existe desde la convención a esta parte, tanto en la ley nacional de infancia como en la ley provincial, pero que era de difícil aplicación porque justamente no existía la reglamentación de todos los pasos a seguir para que se pueda dar vida a ese derecho. Entonces lo que hemos hecho es elaborar, al igual que ya se ha hecho en otras provincias, una propuesta legislativa que lo que hace es darle vida al derecho de que todos los niños, niñas y adolescentes que vean de alguna manera sus intereses o sus derechos involucrados en un proceso, ya sea administrativo o judicial, deban ser informados por la autoridad que corresponda de que tienen este derecho y una vez que ellos sepan de ese derecho puedan hacer uso de él si es que lo desean. Lo que se propone es la confección de una nómina de abogados, un registro de abogados, que se va a llevar en el colegio de abogados y los matriculados que se inscriban deben reunir determinados requisitos, principalmente tendiendo a la importancia de la temática, que es que se trabaja con niños, niñas y adolescentes que tienen un plus de garantías y de derechos reconocidos a nivel internacional. Entonces esos letrados y letradas que quieren ser parte del registro deben acreditar los puntos que hemos establecido en la ley, que es especialización en la materia o bien haber ejercido como abogados en algún caso que ya les haya dado participación o haber participado de las organizaciones de la sociedad civil que se involucren en las temáticas desde la mirada del nuevo paradigma, digamos, en materia de infancia. Como por mencionarte algunas, son varios los requisitos que podrían reunir los letrados para poder ingresar a ese régimen. Lo interesante de esto, digamos, es que es algo que antes, bueno, no se aplicaba justamente por eso es nuevo, pero es muy interesante pensar cómo los niños, bueno, las niñas y en este caso los adolescentes también pueden empezar a pensar, bueno, o a elegir, ¿no?, quién los va a poder defender en el caso de que sean... Y ahí viene la pregunta, digo, ¿cómo piensan esto de que desde tan niños o desde que tan pequeños o pequeñas pueden empezar a ver esta figura? Mira, la ley, este es un debate que se viene dando desde la reforma del Código Civil que determina que las niñas y los niños son sujetos capaces, es decir, ya no tratamos de incapaces, sino de personas con capacidades que tienen un proceso progresivo de ir adquiriendo más autonomía en el ejercicio de sus derechos de manera autónoma, ¿sí? Entonces, es muy importante, y eso la ley lo prevé, es el trabajo interdisciplinario con otras disciplinas, no solamente el derecho, sino la psicología, el trabajo social, que puedan ayudar a las autoridades a comprender si esa niña, niño o adolescente reúne de alguna manera el entendimiento o el proceso para hacer el uso de este derecho, ¿sí? Eso da cada autoridad, hará participación a las áreas pertinentes donde trabajan los equipos interdisciplinarios que ayudarán con los uniformes para establecer esto, justamente, que esas niñas, niños y adolescentes que estén involucrados en un proceso puedan designar su abogado, ¿sí? Perfecto. Hay corrientes de pensamiento que determinan que en cualquier edad la niña, niño o adolescente puede contar con su abogado. Y hay otras corrientes de pensamiento que dicen que no en todas las edades, sino que van estableciendo como este criterio que es la autonomía progresiva, que es lo que se determina a través de las disciplinas, de la interdisciplina, digamos, ¿sí? Entonces, eso va a ser en la práctica como se va a ir aplicando también, ¿sí? Bien. Esto se presenta hoy en Córdoba y ya está a punto de salir, digamos, por así decirlo, ¿no? Hoy sale o sale, digamos, ¿no? Hoy sale o sale. ¿Por qué? Bueno. Te cuento. Nosotros al proyecto lo presentamos en el año 2016 a través de la banca del legislador Martín Fresneda y el Poder Ejecutivo, a través del legislador Gutiérrez, si no me equivoco, se presentó este año un proyecto semejante y se empezó a tratar en las comisiones correspondientes desde comienzos de este año. Bien. Se debatió en comisión durante varias reuniones de comisión, participaron especialistas dando sus puntos de vista en relación al proyecto y finalmente ayer se firmó el despacho. Eso significa que hay un acuerdo ya expresado por los legisladores que son parte de las comisiones y por tanto hoy entra a la sesión ya para ser votado. Perfecto. Es decir, que si todo sigue el caminito que debiera seguir, hoy tenemos ley. Bien. Así que es un gran hito para Córdoba, que desde hace años vienen organizaciones sociales y vinculadas específicamente a las temáticas de infancia, levantando esta bandera. Así que, bueno, creemos que hoy va a ser una fiesta. De hecho, muchos de ellos han acompañado el proceso de pelear para que este tema se instale en los medios, se instale en la agenda pública. O sea, no ha sido solo el legislador, sino que ha sido un elenco de organizaciones que hemos ido empujando esto para que hoy definitivamente tengamos ley, ¿cierto? Bueno, es una muy buena noticia en cuanto... Sí, como bien decís vos, es un hito que se va a producir en Córdoba y bueno, es una noticia que también queríamos tener tu palabra, ¿no? Como especialista en este caso y por supuesto hacerlo conocer a todos los vecinos, vecinas que están escuchando, porque también va a tener inferencias y va a tener un momento que también es para ellos, ¿no? Justamente tiene que ver mucho con lo que va a suceder. Totalmente. Totalmente. Lo que tenemos que hacer ahora es ayudar en la discusión de esto porque los derechos, si bien los sectores específicos los van ganando en la lucha y en la organización y demás, la mayoría de la sociedad muchas veces después no tiene conocimiento de eso y ahí está el rol de los medios y está el rol de todos como profesionales de darle vida a esos derechos y que en este caso ni más ni menos que es aumentar la... o sea, engordar la democracia, engordar la ciudadanía porque significa que estas personas, niñas, niños y adolescentes que transcurrían por procesos judiciales o administrativos antes sin contar con la posibilidad de la asistencia, el asesoramiento, el patrocino e incluso la representación que se verá en cada caso, que es lo que aportará el abogado o la abogada, que los represente, que ingrese al proceso, es ganar derechos porque significa que su voz realmente tenga el respaldo procesal adentro de la causa, cosa que hasta aquí no sucedía en esos términos. Así que creemos que a medida que vayamos consolidando el derecho, significa mejor sociedad, por así decirlo. Sí, sí, estamos hablando de ampliación de derechos, ¿no? Ampliación de derechos, justamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, tenemos ahora la expectativa de salir para adelante para que se arreglamente pronto, una vez que tengamos la ley y que luego las instituciones comiencen a hacer eco de la nueva legislación y del nuevo derecho y que cada vez más abogadas se puedan inscribir en ese registro y que, bueno, que tenga vida, digamos, que es lo que más nos interesa. Perfecto. Hablamos con la doctora Cecilia Battistini, que es especialista en niñez, asesora también de este proyecto, que, bueno, nos cuenta un poco sobre lo que se va a dar hoy en Córdoba hablando del proyecto de abogado, abogadas para niños, niñas y adolescentes. Te agradecemos muchísimo el contacto, Cecilia, y estaremos nuevamente cuando se necesite, por supuesto, los micrófonos de Buena Vista Abiertos. Muchísimas gracias a ustedes y agradecer a toda la audiencia, así que a seguir difundiendo, que es lo que importa ahora.